Ya es una realidad. Chucena ha celebrado su primera feria del vino en lo que para todos era una necesidad, pues si hay un producto estrella en este municipio, ese es sin duda su caldo. Había que hacerlo, ya le tocaba. Es un producto, un elemento que ha crecido solo, se ha hecho solo y nosotros los chuceneros teníamos que darle su sitio también. Yo creo que era algo obligado, algo que tenía todo el sentido, porque el mosto de Chucena, el vino del año de Chucena, yo creo que es conocido en muchísimos sitios, merece la pena, tiene una calidad enorme, está muy valorado por todos lados y hombre, yo creo que era obligado que Chucena tuviera una feria en la que pusiera este producto estrella y que gente de fuera venga el fin de semana, conozca a Chucena, conozca a quien no lo conozca todavía, el mosto, y el nombre de Chucena y de su vino, pues se haga conocido por todo el mundo. Precisamente su mosto va a jugar un papel fundamental en la capitalidad gastronómica que ostenta Huelva en 2017. Por eso, qué mejor forma de ponerlo en valor que con la celebración de una feria de estas características. Esa capitalidad es fundamental para nosotros y también para el mundo del vino, no solo tiene que estar el nombre de Chucena, sino el mundo entero, nosotros la Diputación, el mundo entero del vino de la provincia, digo. Nosotros la Diputación tenemos un edificio del vino en Bollullo, como sabéis, hemos montado una ruta del vino, no es fácil, pero ya está funcionando, ¿no? Y el vino de Huelva fue el primero que viajó a América, por lo tanto, yo creo que tenemos todos los componentes culturales e históricos para que el vino resplandezca en este 525 y en la capitalidad de Huelva. Y dentro de esa estrategia de ensalzar los caldos chuceneros, el Ayuntamiento ha organizado conferencias, una feria de muestras, una ruta de la tapa, teatro y demás actividades. Entre ellas destaca la exaltación del vino a cargo de los hermanos Antonio y Francisco Correa y la hija de este último. Un pregón en el que estos tres protagonistas han viajado en el tiempo y han llegado del futuro, para pregonar las virtudes de la joya de la corona chucenera, su vino. La exaltación que pretendemos hacer lleva, digamos, a dos partes. Una especie de contenido, no sé si llamarlo didáctico, un poco futurista, ya lo veréis. Y, por supuesto, la imagen, querer que en el futuro chucena tenga una imagen tan atractiva como tiene hoy, nada más que con un IVA añadido. La gala de exaltación finalizó con la entrega de las cepas, máximo galardón chucenero, a las nueve cooperativas de vino del condado, con la intención de unir a esta comarca en torno a sus caldos. La gala de exaltación finalizó con la entrega de las cepas, máximo galardón chucenero, a las nueve cooperativas de vino del condado, con la intención de unir a esta comarca en torno a sus caldos.